Esta Koki González publicó en su Facebook la foto de la nueva casaquilla del equipo de todos la Federación Peruana de Fútbol, FPF, envió un comunicado en el que anunciaba que este miércoles presentaría de manera oficial la tercera camiseta que usará la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Sin embargo, el periodista deportivo Koki González no pudo esperar más y, utilizando sus buenas fuentes en el interior de la FPF, reveló los detalles de la nueva casaquilla del equipo de todos. Así será la tercera camiseta de la selección peruana. ¿Les gusta? Publicó el citado periodista en su cuenta de Facebook. Acompañó su publicación con una fotografía donde se aprecia la tercera camiseta del combinado patrio. La camiseta será de color negra con una flanja roja que cruza en diagonal y que tiene elegantes bordes dorados. Además, tendrá detalles en los hombros y en el cuello, también en color dorado.